Bueno, yo dividí este contenido que daría lugar al trabajo práctico número 3. En 3 momentos, o sea, ustedes vamos a tener 3 momentos de recorrido teórico y 3 momentos de ejercitación. El cierre de esos 3 momentos teóricos y las 3 ejercitaciones va a dar como resultado el trabajo práctico número 2. Como ustedes habrán observado, es un trabajo que se hace a parejas. Yo le asigné las parejas de trabajo y desde el primer ejercicio hasta el último, que son necesarios resolver. Sí, ¿alguien quería comentar algo? ¿Alguien tenía micrófono abierto? Bueno, decía que el primer ejercicio al último ejercicio tiene que ser resuelto y aprobado en pareja para poder cerrar el práctico. Hay fechas para la entrega de cada uno de esos ejercicios y va a haber una fecha para el cierre del trabajo práctico. Cada actividad que ustedes vayan realizando va a tener una nota evaluativa que tiene que ver con los logros alcanzados, pero en realidad lo que va a importar es el cierre total del trabajo práctico número 2. Ya probablemente, no sé si estuvieron navegando lo que yo subí hoy por la mañana, que es este PowerPoint y la consigna del ejercicio con las parejas de trabajo. La primera parte es muy sencilla, consiste en plantearnos el boletín informativo. Bueno, en realidad lo que ustedes tienen que hacer es aplicar cuestiones que dan en redacción y algunos tips o orientaciones que les doy yo desde la práctica radial. Así que van a encontrar, no es que se da lo mismo, sino que se complementan. La idea es que, aunque nos encontremos en algunos ejes de trabajo con el profesor Montero, se puedan complementar los dos espacios para que ustedes entiendan qué es producir y locutar un boletín informativo en radio, que es el eje temático por excelencia de primer año. El primer año es locución informativa. Lo que más nos interesa es que se afiance en la forma de trabajar la voz, tanto en el espacio de locución como en el espacio de la práctica. Bien, quiero compartir estos videos con ustedes que habla sobre cómo surgen los boletines informativos en la red. En 1927, Enrique Pedro Maroni se sienta frente al micrófono BLR4 Radio Espléndid y lee casi por completo el diario La Prensa. Sin saberlo, este locutor, periodista y poeta, comienza una historia que hasta el día de hoy se sigue escribiendo. El informativo es el esqueleto de una radio, el momento que esperamos para saber la última noticia, la temperatura y hasta la presión atmosférica. Todo en dos minutos. En 1958, una voz se instala en Uruguay para poder contar lo que pasa en Argentina. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Cuando hablamos de credibilidad, ¿a dónde buscábamos la credibilidad nosotros? En alguna época, en donde no se podía obtener en los noticieros argentinos. En los noticieros del exterior, en este caso en Radio Colonia. El exmandatario está alocado... Alguien se transformó, bueno, en un ícono prácticamente de quienes también después ejercimos un poco el informativo en los medios. Tras la privatización de Radio Rivadavia, el 24 de abril de 1958, el periodista Casimiro Morras crea el rotativo del aire de Radio Rivadavia. En algún momento alguien quiso sacar ese rótulo de rotativo del aire poniéndole algún otro. Bueno, después creo que el impulso de la gente, los oyentes, hicieron que ese sello no se puede sacar. Noticias Continental. El informativo de Continental, en la vieja época, en donde tuvimos, por ejemplo, a Horacio Solá, a quien reconozco como un tipo obsesivo con la información, se generaban noticias. No hacía falta que las agencias noticiosas te provean de la información. Hubiera un tipo que no aceptaba ningún tipo de censura. Noticias del Plata. Inge y Pretenimiento. Ese pedacito que escogí de la historia del boletín informativo es para que ustedes entiendan la fuerte relación que existe entre los locutores y la lectura de noticias en radio. Justamente los primeros que empezaron a hacer esto eran locutores, no eran periodistas. Después, con el tiempo, el periodismo comienza a incursionar con su característica y su perfil particular en radio y alimenta a los boletines informativos con noticias. Porque inicialmente, como ustedes deben haber escuchado en el video, el locutor se dedicaba a leer el diario. Por eso se llamaba también el diario hablado. Y era eso, chicos. Leían el diario tal cual el diario estaba escrito. Bueno, es muy... Yo creo que vale la pena, si les interesa, incursionar sobre la lectura de la historia, de la información en la radio, porque ahí muestra que esto generó una disputa entre los diarios y la radio, porque el diario sentía que le quitaba audiencia al hacer la radio a la lectura de su noticia, que era como una especie de poca ética profesional. Hubo ahí censuras. Bueno, la cosa es que esto obligó a la radio a empezar a producir sus propios contenidos noticiosos y empezó a cambiar el perfil de la manera en que se leía los boletines informativos. O cómo se producían, mejor dicho, no cómo se leían. El boletín informativo se instala, como ustedes vieron en el video, desde los inicios mismos de la radio. Ya en la década del 20, del siglo pasado, era habitual que cada media hora apareciese un boletín informativo de dos minutos. Hoy en día eso se mantiene en las radios AM como obligación, porque se considera un servicio público la información. Cada media hora ustedes van a tener un boletín informativo que dura entre dos a cinco minutos. Y en las FM, como mínimo, cada hora aparece un boletín informativo. Puede contar el boletín informativo en su salida con la intervención de un móvil. Si el móvil es muy importante, lo que está cubriendo el móvil es valioso que pueda salir con la voz misma del movilero, aportando ese sentido de actualidad, de frescura que tiene que tener la noticia en el boletín. Es decir, que tiene que ser un aquí y ahora. Cuando aparece el móvil dentro del boletín no hay un intercambio entre el piso donde están los que leen el boletín y el movilero. No hay un intercambio ni de vuelta entre saludarse y ese tipo de cosas. Chicos, los que tengan el micrófono abierto, por favor, lo cierran porque interfiere en el audio. Gracias. El móvil, entonces, como decía, aporta frescura al boletín. Tiene que ser muy corto, no saluda. Se presenta, el movilero dice dónde está, cuenta lo más significativo de lo que está cubriendo. A veces puede utilizar un audio tomado en el lugar que está cubriendo, pero que no tiene que durar más de 30 segundos y o a lo sumo 50, pero no más de eso. Y se despide con su nombre y apellido diciendo desde el lugar en el que está cubriendo la noticia. En general, todo boletín informativo está estructurado por dos noticias locales, dos nacionales y una internacional o deportiva. Inicia y cierra con HTH, hora, temperatura y humedad. Hay algunos medios de comunicación, especialmente porteños, que están dejando de decir la hora y dicen temperatura y humedad nada más porque, bueno, es como que la gente anda todo el tiempo con un celular con la hora encima y parece una obviedad decir la hora. Lo que sucede es que en la época en que nacen los boletines informativos, la gente realmente se enteraba la hora por la radio. Así como se enteraba de la temperatura, la hora la escuchaba en la radio. Pero bueno, son hábitos que quedaron, que tienen que ver con los mismos inicios de esta práctica en un medio radiofónico y que todavía hoy se conservan. Cuando se redacta un boletín informativo, las redacciones son cortas, es decir, las oraciones, cuando más breve es mejor y cuanto más permitan que intervengan varias voces de los locutores que lo hacen, mucha más frescura, dinamismo y atractivo al oído suele ocasionar. Así que es lo recomendable. Yo recuerdo a un gran productor que fue un maestro, vos lo conocés también, lo conociste, David Feldman. Sí, más vale. Que David te decía, si van a levantar algo, prefiero que levanten de otra radio. No me olvido más de eso, porque al principio yo empecé también a redactar los noticiosos, ¿no? Muy bueno. Y me decía, si vas a levantar a alguien, recién empezábamos, y él para evitar el lenguaje del diario, grabá el rotativo, lo desgrabás, lo copiás y nosotros lo hagamos un rato más tarde. Mirá lo que decía David, porque éramos unos pibes ahí y metíamos más la pata. Cuando levantábamos el diario, para la primera mañana, para meter flashes, no había nada, te imaginas, rotativo, no había teletipo, nada, era la época prehistórica. Pero siempre me acuerdo de esa frase, si vas a levantar a alguien, mejor levantá a otra radio. Ese era el concepto. Cuando yo empecé a hacer micrófono, algunos informecitos, algunas cositas, porque empecé atendiendo los teléfonos. También él hacía mucho hincapié en eso, en cómo ponerlo al aire. Le daba tanta importancia como a la información. Yo en aquel momento me parecía que lo importante era lo que tenía. Y en radio no es solamente lo que tenés, sino cómo lo contás, cómo lo explicás. Cómo seducís, en definitiva. Sí, porque me parece que, a ver, la función de la radio como vehículo informativo es indiscutible, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!